Ya está con nosotros Pedro Escobar. Querido Pedro, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Ricardo, ¿Cómo estás? Yo muy bien, con mucho gusto de platicar contigo, y si este catorce de febrero la vas a pasar solo y quieres brindar con un con un vino frío, como el corazón de tu ex, es lo que vamos a hablar esta semana. A ver, venga, 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 este, yo sé que habrá gente interesada en el tema, Pedro. Seguramente, ¿Verdad? El, no sé si has oído hablar del ice wine. No, 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 cuéntanos. El vino de hielo, fíjate que cuando uno habla de vendimias, uno siempre piensa en temporadas cálidas, ¿No? Sobre todo en verano. Hoy en día, en esta temporada del año, en enero, y en enero y hasta marzo, se está vendimiendo la zona norte, particularmente en Canadá, y en las zonas frías de Alemania, una especie de vino muy particular, que se hace más, como te comentaba, el vino de hielo, y esto se hace desde el siglo dieciocho, la verdad es que surgió como un accidente como muchos de los que han pasado a lo largo de la historia, con una, un invierno muy crudo que congeló los viñedos, de hecho, se llegan a registrar en este, en este paralelo, en esta, en esta ubicación geográfica, pues, inviernos de hasta menos veinte grados, ¿No? Cuando, cuando llega a pasar esto, los viñedos, se produce la congelación de las uvas, que están en plena producción de fruto, y es aquí cuando se, se, se produce algo muy, muy particular, cuando llegan los racimos de la uva a congelarse, y el, y digamos que la semilla, este, llega a congelarse, se expande, se expande la, la, la fruta y rompe la cáscara, entonces se hace como una, una esferita de hielo, que hace que la, toda el azúcar se concentre de una forma muy, muy inusual, en lo cual, pues, al principio la, los viticultores no daban, no daban utilidad de ello, ¿No? Pensaban que se había perdido la cosecha, que había que, pues, que retirar todo eso, y si acaso dejarlo como follaje, pero pues, a partir del siglo, de finales del siglo XVIII en Alemania, este, se empezaron a producir estos vinos, pues, aprovechando estas uvas, que se dieron cuenta que tenían todavía utilidad práctica, y las empezaron a vinificar con unas sorprendentes capacidades de, de concentración de azúcar, de, de permanencia, de aromas, de sabores, y fue así que nació el famoso vino de hielo, fíjate Ricardo, que este, este, este tipo de, de vinos, se, se producen de una forma muy particular, si, todavía para que, para que sea todavía más frío, este, el momento de la, de, de, cuando las retiran de las frutas, de los viñedos, se tiene que hacer de noche, de noche, en temperaturas de menos, de menos 8, menos 10 grados, ahí, para que la fruta no, no, no se empieza a descongelar, no, no, no se exponga a la luz del sol, y pues, eh, tenga mejores cualidades. La verdad es que las producciones son mínimas, como te podrás imaginar, las cantidades de fruta que, que sobreviven a, a estas brutales condiciones climatológicas, pues, son muy pocas, por lo cual, la cantidad de, de vino que se produce, eh, llega a ser muy menor, y pues, muy cotizado. Aquí en el mercado de México, pues, se llegan a conseguir, particularmente, los vinos canadienses, que son de muy buena calidad, y si tú los encuentras en el supermercado, que sí, sí se encuentran, con facilidad, pues, son botellas más chiquitas, son, son más pequeñas que las normales, de 750 mililitros de, del vino que todo mundo conocemos, estas son de 375, por estas características que te digo, son botellas más pequeñas, y, y generalmente, aunque se han, se han venido mejorando los precios, suelen ser, eh, pues, un poco caras, ¿no? Estas, estos vinos de hielo, se producen particularmente, y con uvas blancas, sobre todo con Riesling, que es una uva de origen alemán, donde surgió esta variedad de vino, aunque también se usa Chardonnay, y otro tipo de, de uvas, y, pues, la verdad es que viene muy bien, viene, viene siendo como una costardía, como un vino, eh, pues, de postre, por la concentración de azúcares, que es muy elevado, aunque el, el alcohol no es muy, muy alto, llega a ser como de 10 grados, más o menos, entonces, pues, realmente es una muy buena opción, para brindar, para, este, tener ahí un momento dulce en estos, en esos insabores de la amargura, de pasar la suela el 14 de febrero, como escuchábamos en la cárcel anterior. Pues, sí, pues, ahí está una opción, ¿no? Ahora sí que, quien la quiera tomar, ahí está, pero bueno, nuestro deber, querido Pedro, es que demos las opciones, ¿no? Para que celebren, o que padezcan el 14 de febrero, como sea, ¿no? Así es, así es, el vino siempre consuela el espíritu, como decían por ahí, ¿no? Entonces, ahí tienen una opción para, pues, para, para endulzarse estos, estos amargos ratos que se vienen, y pues, si no, pues, celebrar, ¿no? O sea, la contraparte, pasarla muy bien, y pues, presionar a tu pareja con una muy buena opción para estos. Así es. Para estos días. Bueno, pues, gracias, querido Pedro, te mando un fuerte abrazo, y nos saludamos por aquí la siguiente semana. Nos vemos, que estén muy bien, hasta pronto.